¡Aplausos! ¡Aplausos! Honorio Ordera, El Updartista del Estado de injustice! Enriqueira Miriam incluso en su diseño de la Defensa de la educación. Samuel Cer Science Plus, gerontajeOOM. Vila Hernández, Presidenta de la Cámara del Inicio de la Máser de la Máquina Bienvenido, presidente Yadir Sao de Canto, Vicepresidente Ejército Leónes ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Secretario General de Política, en Juntanamá. En primer lugar, Ignacio Caña Ramírez, Secretario General de Política, en Juntanamá. En segundo lugar, Fernando Materos, Gerente General del Grupo López. En segundo lugar, Samuel García, de la asociación Tequila, Cancún. En todas las gracias a los trabajadores que nos hacen acompañarnos, así como los diferentes. Está muy pequeñita. Presidente, no le toque a usted, a quien usted, a los que le hizo por emprender esta gran batalla con la ley. Muchas gracias. Lamentamos que nos haya fallado el sonido, pero quiero agradecer a todas las organizaciones aquí presentes, a todas estas personas reales que en su corazón llevan tatuados el amor a nuestras ciudades. Y a cada uno de los aquí presentes, sin importar, que hoy es un día laboral. Están aquí demostrándole la lealtad a su ciudad. Están aquí demostrándole la lealtad a quien le narró la lealtad a México. Porque Cancún no es de Greg Sánchez, Cancún es de todos los que un día soñamos con vivir en un paraíso. Ese paraíso estaba perdido. Pero hoy, gracias a ustedes, poco a poco hemos ido rescatando ese paraíso. Y no quiero hacer hoy un discurso político. Nada más quiero decirles que el año pasado ganamos el Premio Nacional a Buen Gobierno 2008. Y en este 2009 recibimos el día 30 de este mes, hermanos del presidente Calderón, el Premio Nacional a Buen Gobierno 2009. ¡Eso fue él! Gracias al esfuerzo y a la participación de todos. Hoy nos sentimos honrados. Ayer recibimos la noticia que Fundación Azteca hizo un concurso a nivel nacional de todas las ciudades de nuestro país y me notificaron que Cancún ganó el premio como la ciudad más limpia de México. El día 26 de este mes, el presidente de la Comisión Azteca, el presidente Ricardo Salinas, estará entregando el premio en la Ciudad de México, el premio de Jumil de Oro, porque Cancún es una de las ciudades más limpias. Por eso tenemos que hacer honor al premio. Por eso tenemos hoy la responsabilidad de empeñecer y hacer de Cancún la ciudad más limpia y más ordenada y segura de México. Y con la fuerza de la gente lo vamos a lograr. Muchas gracias a todos. Admiro muchas cosas el presidente, pero acabamos de ver uno de los que más admiro y es como se la tocan, la canta y la baila. ¡Fuerte de aplauso! Y no se escucha la tecnología, sino la inteligencia y el corazón. Les queremos pedir... ¡Aquí, a mí, a mí! ¡Qué chavos, presidente! Bueno, seguimos respetando problemas. Mejor este invitar, aquí tienen sus hermanitos, ahorita deben regresar. Les queremos pedir a nuestro presidente y a todos nuestros invitados especiales a que se acerquen el SAR, la batería que va a andar todo el rato de Cancún para llevar este estipto de alegría y de nuevo. Gracias, señor. ¡Vamos! ¡Gracias!